8 con 47 de la mañana y este es el caos y el desorden vehicular que se registra aquí en la intersección de la avenida Villarreal con Miraflores. Observen allá, este vehículo casi acaba de chocar contra este camión debido a que, bueno, este señor acaba de ingresar a lo que es la avenida Villarreal. ¿Cuál es la causa de este caos vehicular que se registra en la zona? Es que lamentablemente desde hace una semana los semáforos en esta intersección también no funcionan. Ahí lo pueden observar en su pantalla y bueno, aquí en esta zona, incluso donde hemos cubierto accidentes de tránsito que se registran con semáforos funcionando y todo, imagínense lo que ocurre a diario, bueno, a raíz de que estos semáforos no funcionan, ¿no? Bueno, ahí pueden observar que los conductores tienen que realizar algunas maniobras arriesgadas para poder cruzar. Caballero, estamos en vivo para Sol TV. Buenos días. ¿Es difícil cruzar en esta intersección? Ya lleva varios días, amigo, ya esto ya. No hay solución, hay accidentes. Todos los días lo mismo. ¿Qué decir a las autoridades para que tomen cartas en el asunto? ¿Qué decirles, amigo? Lo mismo de todos los días. ¿Tienes la fe, tú? De tal manera. Bueno, declaraciones de un motociclista. Ahí observen nuevamente el caos que se registra en este lugar, ¿no? Porque hay que recordar que esta intersección de Miraflores con Villarreal también está a pocas cuadras del mercado La Herbelinda, el centro de abastos más grande de La Libertad. Y bueno, lamentablemente acaba el caballero. ¿Usted quiere quejar también? A ver, vamos a escucharlo. A ver, caballero. No hay semáforo. Ahí está. No hay semáforo, también es lo que decía, ¿no? Bueno, es lo que reclamaba este conductor también. Bien, lamentablemente es un problema que va a tardar algunas semanas todavía en solucionarse porque hemos entrevistado días atrás al gerente de transporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo y están realizando una licitación para comprar algunos implementos que ya han cumplido su vida útil en los semáforos y lamentablemente habrá que esperar mientras que se realice la licitación para comprar estos implementos, ¿no? Y solucionar los semáforos porque no solo en esta intersección hay peligro, sino también en lo que es la avenida Colibrís con Juan Pablo II. Miren, ahora vamos a observar la dificultad que hay. Tienen que correr. Miren, la señora incluso llamando la atención porque lamentablemente también los conductores abusan de la velocidad, ¿no? Ya se ha modificado el reglamento de tránsito estipulando que a 50 kilómetros por hora al máximo se puede circular una avenida y 30 en zonas urbanas, en las calles o jirones. Sin embargo, hay conductores que todavía no entienden, ¿no?, de que hay que respetar al peatón y tratar de cuidarnos de los accidentes de tránsito. Pero esto es lo que ocurre, Auri, aquí en la intersección de la avenida Miraflores con Vía Real. No sé si tienes alguna consulta en Estudios Centrales. No sé si tienes alguna consulta en Estudios Centrales. Bueno, quería consultarte en cuantas intersecciones... ...que vienen del distrito de Florencia de Mora, el porvenir por la avenida Miraflores. Hay que tomar todas las precauciones en el momento de llegar a esta intersección con Vía Real, ¿no? Bueno, esperemos que este proceso de comprar las piezas que faltan para arreglar estos semáforos se realice lo más breve posible para evitar accidentes de tránsito. Son exactamente las 8.52 de la mañana. Regresamos a Estudios Centrales. Adelante. Bien, gracias Javín por este informe, ¿no? Vemos ahí lo que está pasando en esta zona, en esta avenida tan transitada definitivamente. Y bueno, nos queda esperar a ver qué soluciones dan las autoridades. También de hecho vemos en imágenes, es algo que le quería consultar a Javín, pero lo estamos viendo en imágenes que no hay tampoco ningún policía de tránsito, ¿no? Lo cual realmente también es preocupante porque si los semáforos están descompuestos, malogrados, deberían haber efectivos policiales que regulen el tránsito y eviten accidentes, ¿no? Eviten imprudencias también de los choferes porque es una avenida transitada, señores. Definitivamente pueden pasar accidentes. Ya lo han mencionado algunas personas que han sucedido accidentes, entonces se tienen que evitar ese tipo de cosas. Así que pues en lo que se soluciona ese tema, las autoridades, por favor, policías en la zona, ¿no? Y no solamente en esa zona, sino también en otras avenidas que presentan el mismo problema con los semáforos. Nos vamos a una pausa comercial.